La ambición es a de ganar, somos ambiciosas, somos competitivas, con la ambición, con las ganas de hacer algo bonito en el Mundial. Es el mensaje de Iván Andrés, la última capitana de España, y quién sabe si seguirá siéndolo en el Mundial. Voy a ser la misma, lleve el brazalete que no. Con o sin brazalete, estas jugadoras han peleado para mejorar sus condiciones. Más cuerpo técnico, más fisios, en vez de autobús, avión o business, son pequeños detalles que se han ido mejorando y es de agradecer. Detalles que han cambiado desde el primer Mundial que jugó España hace ocho años. Solo Ivana, Irene Paredes, Jenny Hermoso y Alexia quedan de aquella selección. Pues de ese primer Mundial en 2015, lógicamente hay una evolución, hay un trabajo detrás que a día de hoy somos mejores futbolistas.